Marcelo, ¿se ha incrementado la venta de leña a partir de la llegada de los fríos? No, cada vez menos, está aumentando mucho, cada vez menos vienen a comprar. Ya está muy caro, en dos meses aumenta mucho, mucho la leña. Y un 20%, 20% ha aumentado. Pero viene gente a comprar, pero bueno, no como se llama tanto como bien, saben venir, ha aumentado. De 20, 30 centavitos va aumentando, va aumentando. Cuando quiere corta, se aumenta un pesito y así, no, la van aumentando cada vez más. Y si pasa así, mira, te digo más, vale 6 pesos el kilo. Así que es caro, digamos. Y por ahí vienen a comprar 100 pesos, ¿viste? Y bueno, tenés que venderle y darle que pueden calientarse. Un rato nomás, una salamandra, 100 pesos son 20 kilos, te la gastas más o menos en dos, tres horitas nomás. Así que no te califican mucho. Pero bueno, se queja mucho la gente del valor de la leña. ¿Y por qué crees que ha aumentado tanto? Y dicen que por el gas hoy, viste, los fletes, bueno, y allá la gente, yo estuve, donde la compramos, en los cerraderos que la compramos, sí, ya la han aumentado, viste. Pero bueno, dicen que hay poca, poca, cada vez menos, cada vez menos. Este rubro cada vez menos. Hoy se vende más la leña para el asado que para calefaccionado. Sí, para el asado vienen a buscar así una, dos bolsitas, no te voy a pensar mucho tampoco, pero bueno, sí, sí, para el asado. Carbón también vienen a buscar, viste, pero sí, poco, no mucho. Hoy el negocio ha dejado de ser redituable. Sí, sí, sí. Esto cada vez menos, cada vez menos, menos. Se siente mucho. Sí, 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 sí.